¿Qué tal? Buenas tardes amigos de Syscom GDL. Habla Marco Antonio Romo, ya me conocen algunos que nos siguen en nuestro canal o en nuestro grupo de Facebook. La idea de hacerles este video es presentarles este videoportero. Como, pues bueno, es muy sencilla su conexión. Vamos a ver ahorita la configuración o la conexión junto con el frente de calle, obviamente, y una chapa eléctrica. Este videoportero es el modelo de SKI S203. Perfecto. Pues bueno, ¿qué encontramos en la caja del videoportero? Encontramos nuestra pantalla, nuestro frente de calle, el eliminador que es el que alimenta a la pantalla. Encontramos esta conexión porque podemos nosotros agregar a esta pantalla una cámara analógica. La verdad, la conexión es muy sencilla. Cuenta con este cable. En caso de que nosotros, obviamente, requeramos una mayor distancia, también viene con este cable que es el que yo voy a usar ahorita de pruebas. Si necesitamos mandar el frente de calle a una distancia mayor a esta, lo podemos hacer con un cable UTP y utilizaríamos este tipo de cable. No hay más que conectar, tiene diferentes salidas, ya que nosotros a esta instalación podemos agregarle tres pantallas más. Por eso tenemos el frente de calle, podemos agregar esta pantalla y tres más. Ahorita voy a conectar obviamente esta, esta conexión va aquí a la corriente y eso es lo único que requerimos. Perfecto. Yo ya lo conecté. Aquí, pues bueno, no hay pierde, ¿no? Este, tenemos por colores negro, azul, amarillo y rojo con el cable que ya nos provee aquí el kit, ¿no? Este, lo conecté al puerto 1 y lo alimenté. Entonces, vamos a hacer la prueba. Nos vamos al frente de calle, presionamos y en la pantalla ya nos muestra ahí. Aquí nosotros nada más tenemos que presionar este botón para contestar. Yo ahorita, bueno, voy a hacer la prueba para contestar, nada más que como está muy junto se va a viciar el sonido. Este, pero vamos a hacer la prueba. Ok. En realidad la conexión es muy sencilla. Aquí lo hicimos con el cable que ya cuenta el kit, pero podemos hacerlo con cable UTP y obviamente nosotros elegiríamos nuestro código de colores, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, el rojo lo podemos usar con el naranja, negro, naranja, blanco, azul y a lo mejor azul blanco, ¿no? Este, obviamente ya nosotros decidiremos qué colores elegir con nuestro cable UTP de 8 hilos. Nada más necesitaríamos 4 hilos. Ok, como les comentaba, con este kit nosotros también aquí tenemos un botón para apertura de la chapa eléctrica. ¿Qué necesitamos hacer? Nuestro frente de calle trae otro cable. La configuración es azul es común, rojo normalmente abierto y amarillo normalmente cerrado. Por ejemplo, este, si necesitáramos una chapa que, que, este, les comentaba, ¿no? Por ejemplo, si necesitáramos con un electroimán que siempre tiene que estar alimentado, lo tendríamos que poner al normalmente cerrado, ¿no? En este caso, esta chapa, ¿no? Esta chapa, lo que vamos a hacer es, conecté yo el positivo de mi fuente, que ya la tengo acá conectada, alimentada. Una fuente de 12 volts, 2 ampere. El positivo de mi fuente lo conecté al común, aquí ya se nos desconectó. Positivo de mi fuente al común. El negativo lo mandé a un extremo de mi chapa. Y el normalmente abierto, del frente de calle, lo conecté al otro extremo de la chapa. ¿Qué va a pasar? Cuando yo presione el botón de apertura de chapa, cierra el circuito y me manda los 12 volts a la fuente, a la chapa, perdón. Ahorita lo vamos a checar. Ok, entonces vamos a hacer la prueba. Nosotros, bueno, vamos a simular que están timbrando. No voy a contestar, para que no se vicie, simplemente voy a aperturar. Ok, aquí ya vimos, manda aproximadamente 4 o 5 pulsos. Obviamente ya conocen el funcionamiento de estas chapas eléctricas. Necesita estar el, pues la contrachapa, ¿no? Para que haga su función. Por eso yo presioné aquí y fue cuando me contraí el pestillo, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma de conectarlo. Necesitamos una fuente de 12 volts independiente para mandarlo al relevador del frente de calle. Y con eso hacemos trabajar nuestra chapa eléctrica. Vamos a hacer de nuevo la prueba. Ok, pues ya saben, en realidad es un videoportero muy accesible, muy fácil de instalar. En caso de que quieran que nosotros lo instalemos, pues bueno, comuníquense con nosotros. Somos Syscom GDL en Facebook. Obviamente aquí en YouTube estamos como Syscom GDL. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Todo sobre Cámaras de Seguridad Hikvision en México. Donde, bueno, también subimos mucha información, ¿no? Que les puede servir. Bueno, hasta luego. Espero les sirva este video.